¡Combia! ¡Combia! Yo le dije, tapate muy bien, eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas de ver, y de celos me voy a morir Yo le dije, tapate muy bien, eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas de ver, y de celos me voy a morir Vente mi amor, vamos a nadar 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 ¿Cómo dicen? Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Vaya Marco Polo Y este es tu sabor Papi de los teclados Música Y seguimos bailando, seguimos bailando Nosotros en la parejita se llama Mi, Mi Cafetal para ti Aunque la gente vive criticando me pasó la vida sin pesadena Aunque la gente vive criticando me pasó la vida sin pesadena Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo café tal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo café tal No sabiendo que la gente diga que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo café tal Música A ver qué piensas lágrimas Música Y yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Música Rolly, el popi de los recados El hombre canta por todos lados Música Ataca, ataca blanco Música Sabroso, sabroso Música 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 Música